desde marchena sevilla andalucía aquí estamos fieles a nuestra cita como cada sábado para seguir hablando de incubadoras para seguir hablando de incubación y estas imágenes que veis pues es la imagen que estamos deseando todos ver al final de la incubación pero por desgracia no siempre es así y el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a hablar acerca de preguntas que nos hacéis y que coincidís muchos de vosotros referentes a pollitos que pican el cascarón pero no llegan a salir o pollitos incluso que cuando finaliza el plazo de incubación y los abrís veis que están completamente formados pero que no solo no han picado sino que no han salido e incluso en muchas ocasiones estando vivos en su interior evidentemente puede ser por muchos motivos no pero nosotros principalmente creemos que son por dos principalmente porque haya sido una incubación con baja temperatura o también podría ser por una incubación con una humedad relativa también baja referente al tema de la temperatura si habéis visto ya vídeos de nosotros anteriores o si nos seguís desde hace tiempo imagino que ya a estas alturas sabréis que nosotros la mínima nunca la ponemos por debajo de los 37 grados centígrados nos gusta incubar máxima 38 y la mínima pues que nunca caiga por debajo de esos 37 hoy en día podemos afinar muchísimo con los termostatos digitales y preferiblemente solemos seleccionar una mínima de 37 y medio y una máxima de 38 qué ocurre si ponemos una temperatura máxima de 37 y una mínima por ejemplo de 36 que la incubadora se movería de 36 a 37 y ahí sería una temperatura insuficiente por el tiempo que digamos está a la baja en 36 el pollito se formará así si se formará haremos ovoscopia veremos que hay desarrollo pero el problema puede venir cuando se cumplan los 20 21 días de incubación hablando en el caso de huevos de gallina qué ocurre ahí que acumulará un retraso la formación no habrá ido como debiera y por supuesto llegará la fecha y ahí no aparecerá nada en el mejor de los casos puede que los pollitos aparezcan por sorpresa en el día 22 o 23 y te los encuentres de golpe y aunque débiles puedan salir adelante ya no en igualdad de condiciones que un pollito que se hubiera desarrollado con normalidad pero al fin y al cabo estará ahí pero otras veces la formación habrá ido con demasiado retraso y aunque los ayudemos a salir posiblemente no puedan sobrevivir por eso yo creo que esta es una de las causas de que los pollitos se formen en el interior rompamos el huevo y estén formados vivos pero que no puedan llegar a salir y la otra pues en el apartado de la humedad relativa de incubación si hemos tenido una humedad relativa de incubación baja o ha sido muy baja en los últimos días que es realmente cuando usa humedad relativa debe ser un poquito mayor para facilitar la salida pues nos encontramos que ese pellejito esa piel que está por dentro en el interior del huevo bajo la cáscara se quede dura dura y prácticamente aprisione al pollito envolviéndolo de una forma en la que prácticamente no pueda maniobrar y mucho menos salir en estos casos llegan a picar y ahí se quedan atrapados también podemos intentar ayudarlos si vemos que se quedan ahí estancados en el tiempo y muchos de ellos llegan a sobrevivir pero repito igual que en la temperatura estos pollitos que han tenido una falta de humedad relativa durante su desarrollo no partirán en igualdad de condiciones que un pollito que se hubiera formado que hubiera nacido con normalidad en que les puede afectar todo esto pues que tendrán dependiendo el propósito que queramos darle pues ese retraso en gallos de combate tendrán mucha más debilidad en gallinas ponedoras no pondrán tanto cuando lleguen a su etapa productiva y pondrán menos cantidad de huevos cuando hablemos de animales destinados para carne al engorde veremos que no van a llegar ni mucho menos al peso de la especie o de otros hermanos o si llegan necesitarán mucho más tiempo para hacerlo y por consiguiente más gasto más tiempo de alimentación por eso son los dos casos los dos temas que nosotros primero comprobamos siempre y se puede comprobar de una forma muy rápida y muy sencilla colocando un termómetro o varios termómetros así aligeramos más para medir la temperatura o las temperaturas en las diferentes partes de la bandeja de huevos si tenemos más de una bandeja pues igualmente en cada una de ellas teniendo en cuenta que tenemos que esperar unas dos horas para que la temperatura se estabilice en el interior y podamos sacar lecturas correctas de temperatura ahí podemos ver si realmente hemos fallado en la parte de temperatura y con la humedad relativa mucho más fácil porque si es una incubadora pequeña o medianita podemos tomar una lectura de humedad en el centro de la incubadora en el centro de la bandeja en la humedad con que hagamos una sola lectura nos puede servir si ya la incubadora es más grande pues para estar seguros cogemos la humedad relativa en dos o tres puntos para estar más seguros pues intentando con este vídeo responder a muchas preguntas que coinciden en los diferentes medios redes sociales a pie de vídeo y demás por eso como siempre intentamos que este vídeo algún día pueda ser de ayuda por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y y Gracias por ver el video.